hablemos de las tablets para estudiantes hola chicos bienvenido jgeek primer vídeo del año así es chicos y hoy tenemos un vídeo que estará maravilloso déjame contarte y es que tal como puedes estar viendo hoy vamos a hablar de las mejores tablets para estudiantes así es chicos se viene la época de estudio que el colegio la universidad etcétera y ahora particularmente gracias a la pandemia esos aparatitos son cada vez más útiles así que te va a recomendar las 9 mejores tablets para estudiantes que te parece sin nada más que decir empecemos bueno chicos para comenzar con las mejores tablets para estudiantes tenemos la samsung galaxy s7 fan edition para mí una de las mejores tablets calidad precio para este 2022 y es que nos va a servir para muchas de nuestras tareas como estudiantes para comenzar cuenta con una super pantalla amoled de 12.4 pulgadas en resolución full hd un tamaño de pantalla que me parece ideal para tareas como recibir clases online hacer presentaciones escribir textos o tomar apuntes incluso me encanta para la multitarea sin embargo para lograr cumplirnos debe tener un buen procesador y claro que lo tiene contamos con el snapdragon 750 5g de 8 núcleos acompañado con 4 o 6 gb de ram es decir tendremos una potencia increíble para correr todo lo que necesitemos y tener una fluidez asombrosa por otro lado para poder almacenar lo que necesitemos cuenta con 64 o 128 gb de almacenamiento y para que nos dure durante nuestras clases tenemos una batería de 10 mil 90 miliaperios con carga rápida de 45 vatios algo ideal para lograr 10 horas de uso y poder tenerla cargada en apenas una hora por último quiero resaltar su compatibilidad con teclado y spen accesorios ideales para complementar nuestra experiencia y ayudarnos a tomar notas redactar nuestros textos realizar presentaciones o incluso con el spen lo podemos usar como un mouse dentro del sistema de la tablet por ello y mucho más me parece una excelente opción la podemos conseguir por apenas 429 dólares como siempre tienes el link abajo en la descripción y en el primer comentario ahora chicos cambiaremos un triste el panorama y es que en este caso te traigo mi tablet personal la cual amo y me ha permitido tanto estudiar como ser productivo te hablo del ipad mini 5 y me dirás por qué no el ipad mini 6 otageek pues por su relación calidad precio y es que eso es muy importante en otageek recuérdalo déjame contarte este ipad cuenta con una pantalla de 7.9 pulgadas retina donde claramente no se destaca un diseño ultra moderno pero si muy funcional y la cual me parece ideal para disfrutar de contenido multimedia es laminada para poder diseñar con ella gracias a su compatibilidad con el apple pencil de primera generación por otro lado cuentas con una excelente potencia para correr lo que desees gracias a su procesador a 12 un procesador que comparten los iphones de 2018 y el cual nos ofrece una potencia increíble por ejemplo el iphone xr es ideal para recibir clases online atender conferencias diseñar hacer tareas de ofimática entre muchas más opciones incluso gracias a este tamaño de pantalla me parece ideal para jugar y además es muy fácil de utilizar a una sola mano además este ipad es compatible con accesorios como teclados bluetooth para complementar aún más la experiencia la cual se le puede agregar su portabilidad ya que es demasiado portable e ideal para llevarlo a la universidad o a donde necesites la puedes adquirir por apenas 350 dólares en este caso la versión de 64 gigas que es la que yo manejo como siempre si lo quieres adquirir tienes el link abajo en la descripción y en el primer comentario oye por cierto si te está gustando este vídeo no olvides que la mejor manera de apoyarme es suscribirte a este canal y activando la campana mil gracias por tu apoyo ahora chicos ustedes lo saben xiaomi es el calidad precio por excelencia y adivinen que esta marca también nos ofrece tablets y en este caso te presento la xiaomi mi pad 5 la cual me parece una auténtica locura ya que nos permitirá hacer todas las cosas que necesitemos como estudiantes mientras que mantiene un diseño súper mega moderno déjame contarte para comenzar tenemos en este caso ya subimos snapdragon 860 un procesador de a gama alta ideal para abrir todas las aplicaciones que necesite tanto un estudiante como alguien que ama el rendimiento tal es el caso de otageek mientras que para abrir lo que necesites cuenta con 6 gigabyte ram es decir es toda una máquina de potencia y buen rendimiento por otro lado su pantalla es de 11 pulgadas y con resolución full hd además esto ya es novedad tenemos pantalla con tasa de refresco de 120 hercios en otras palabras es genial para poder interactuar con ella puedes disfrutar de multimedia tus clases diseñar presentaciones textos y mucho más además aquí vamos a subir la calidad ya que tenemos altavoces con calidad de sonido hi-res y la tecnología dolby atmos es decir tendremos una experiencia mucho mejor en todo sentido para terminar tienes una batería de 8 mil 720 mil amperios con carga rápida de 33 vatios la cual me parece ideal para tener una muy buena experiencia la puedes conseguir por 464 dólares como siempre tienes el en abajo en la descripción y en el primer comentario bueno chicos para continuar tenemos una tablet de la marca lenovo un gigante de la marca para tablets y es que no es para menos la lenovo tap p 11 pro es un excelente dispositivo que cuenta con pantalla de 11.5 pulgadas resolución ojito 2k así es aquí tendremos más resolución para poder interactuar con ella y poder ver todo en mejor calidad por otro lado su procesador es el snapdragon 730 g y se acompaña de 6 gb de ram una combinación que me parece excelente para tomar nuestras clases apuntes realizar presentaciones tareas de ofimática y mucho más a su vez cuentas con 128 gb de almacenamiento para poder tener todo lo que necesites a la comodidad de tu tablet por otro lado como sistema operativo tendremos a android 10 lo cual nos permite tener todas las apps para estudiantes y productividad que necesitemos además contamos con 8 mil 600 miliamperios y carga rápida para tener 10 horas de uso continuo en otras palabras algo ideal para tener productividad al alcance de nuestra mano y sobre todo de alta duración por último como mecanismos de seguridad tendremos lector de huellas y face id así que nuestros trabajos estarán seguros con este dispositivo lo puedes conseguir por 499 dólares un precio que me parece muy bueno para este dispositivo si quieres saber más ya sabes dónde está el link ahora chicos muchos de ustedes me van a criticar por poner a la Huawei MatePad Pro en el top pero es que por favor es una tablet muy buena que aunque sea del año 2020 sigue dando muchísimo de qué hablar déjame contarte en primer lugar contamos con procesador propio de Huawei el Kirin 990 el cual nos permitirá hacer todas las tareas que necesitemos desde estudio pasando por ocio entretenimiento juegos y mucho más este procesador es bastante potente y para mover lo que necesitemos cuenta con 6 gb de ram además de 128 o 256 gb de almacenamiento para tener lo que queramos en nuestro dispositivo en otras palabras tienes una súper tablet para estudiar sea para tomar tus clases o hacer tus trabajos editar presentar algo en la clase o lo que tú requieras las posibilidades están al alcance de tu imaginación por otro lado su sistema operativo ahora es android 11 y quiero hacerte una aclaración contamos con la tienda de aplicaciones propias de Huawei ya que no tendremos como tal integrados los Google services cosas como Gmail o YouTube pero aún así los podemos agregar y hay muchos tutoriales en YouTube al respecto sin embargo para no complicarte esta tablet sigue siendo totalmente funcional me parece ideal para cualquier estudiante para terminar su pantalla es de 10.8 pulgadas con resolución 2k y un excelente diseño que minimiza los marcos de pantalla lo cual te va a permitir tener una sensación súper premium la puedes conseguir por 800 dólares lo sé el precio sube pero la calidad sube también si la quieres adquirir tienes el link abajo en la descripción y en el primer comentario ahora chicos hemos hablado mucho de tablets android pero hay más en el mercado por ello para mí es un honor por presentarte la microsoft surface go 2 una tablet que tiene sistema operativo windows 10 así de loco como suena déjame contarte la surface go 2 es una tablet con pantalla de 10.5 pulgadas resolución full hd la cual cuenta con procesador de intel concretamente un intel petino gold el cual aunque puede sonar poco potente cuando hablamos de computadores en el caso de tablets tiene una muy buena potencia mientras que se acompaña de 4 u 8 gb de ram para correr lo que quieras y un ssd de 128 gb es decir es un almacenamiento súper rápido para que tu tablet sea fluida sin embargo su máxima característica es su sistema y es que tendremos windows 10 a diferencia de cualquier otro sistema de tablets es muy potente flexible e ideal para cualquier estudiante y en sí para cualquier persona ya que puedes instalar lo que quieras descargar software pirata que claramente no lo recomendamos jamás aquí instalar emuladores y mucho más es el sistema ideal si eres curioso o si en serio esas programas que sólo funcionen en windows por ejemplo otageek es economista y para la carrera usa un programa llamado r estudio sólo compatible con windows así que lo podría instalar en esta tablet ahorrándome mucho tiempo por esto debía estar en ese top esta tablet la puedes conseguir por 559 dólares como siempre tienes el link abajo en la descripción y en el primer comentario bueno chicos pasamos al top 3 de este vídeo y aquí nos encontramos al gigante coreano samsung en este caso con la samsung galaxy tab s7 plus así es para mí una de las mejores tablets android super premium cómoda elegante y sobre todo ideal para estudiantes déjame contarte tenemos el snapdragon 860 plus un procesador con tecnología 5g un excelente rendimiento que se acompaña de 6 u 8 gb de ram y 128 o 256 gb de almacenamiento es decir esta tablet es ideal para tomar clases apuntes hacer trabajos pero también y esto lo chévere puede hacer tareas muy pesadas como diseño en photoshop edición de imagen o incluso edición de vídeo su sistema operativo es android 10 y aquí en este caso tendremos la posibilidad de instalar todas las aplicaciones de la play store así es tendremos todas las apps necesarias tanto para estudiantes como para profesionales además su pantalla es ideal para interactuar con el dispositivo ya que tendremos pantalla amoled de 12.4 pulgadas resolución 2k y con tasa de refresco de 120 hercios aquí no tengo duda y es que tengo que decírtelo así de que tendremos una de las mejores pantallas del mercado por último para complementar nuestra experiencia contamos con altavoces cuádruples con tecnología certificada por akg y calidad dolby atmos mientras que tendremos una gran batería de más de 10.000 miliamperios con carga rápida de 45 vatios así que tendremos todo un equilibrio super premium la puedes adquirir por 699 dólares como siempre tienes el link abajo en la descripción y en el primer comentario bueno chicos con la medalla de plata tenemos la joya de microsoft la surface pro 7 así es chicos esta tablet es ideal para hacer tanto la típica tableta de apuntes y clases como para hacer el dispositivo de productividad portable que incluso en ciertas condiciones puede reemplazar tu portátil déjame contarte la surface pro 7 cuenta con pantalla de 12.3 pulgadas resolución full hd compatible también con el lápiz surface para usarlo por ejemplo para un cursor dibujar editar y mucho más mientras que y aquí verás la diferencia tendremos una potencia absurdamente buena podemos personalizar el procesador desde intel core i3 hasta intel core i7 escoger desde 4 gb de ram hasta 16 y a su vez un ssd de 128 o 256 gb en otras palabras esta tablet es súper personalizable e ideal para cualquier tipo de usuario sin embargo y esto es aún más sorprendente es que va más allá porque tendremos windows 10 home tal como lo oyes puedes personalizar el hardware pero además el software es brutal para instalar lo que necesites sea lo básico para tomar apuntes de clases o para tomar tus clases como zoom o google meet o cosas más avanzadas como photoshop illustrator r estudio python en fin con esta tablet puedes hasta reemplazar tu pc adicionalmente tienes perisféricos chéveres como el teclado de nueva generación para que tu tablet sea mucho más productiva la puedes conseguir y eso sí es más cariñosa por 959 dólares como siempre tienes el link abajo en la descripción y en el primer comentario y ahora chicos qué se vendrá en la medalla de oro bueno pues la verdad es que seré controversial una vez más pero es que ya tú sabes debo hablarte desde mi experiencia pero también desde la relación calidad precio y la optimización por ello para mí actualmente la mejor tablet para estudiantes en este 2022 es el ipad air 4 así es chicos este ipad cuenta con un gran sistema para estudiantes como lo es el ipad os además su fluidez es de las mejores del mercado gracias al chip a 14 de apple mientras que tenemos smart keyboard y apple pencil para complementar toda la experiencia claramente su sistema no es tan abierto como windows pero para mí este ipad cubre todo lo que los estudiantes necesitan un ejemplo quieres tomar una nota usa tu ipad quieres escanear documentos usa el ipad quieres tener aplicaciones de calidad para estudiar descargalas de la app store en tu ipad y quieres tener toda tu carrera en un dispositivo hazlo desde el ipad que aclaro no reemplazará tu pc pero si es el accesorio ideal para tomar clases para hacer presentaciones para investigar para leer y mucho más por este equilibrio es que dejo al ipad air en este lugar claramente también quiero decirte una cosa muy importante y es que al comprar un dispositivo como lo es el ipad te durará mínimo 5 años esto que significa que lo puedes comprar a inicio de carrera y terminar con el mismo ipad esto me parece asombroso la puede adquirir por 738 dólares si quieres saber más tienes el link abajo en la descripción y en el primer comentario y si llegaste hasta aquí gracias en serio te lo agradezco eres genial así que chicos este fue lo de hoy si te gusta no olvides darle un buen like y dejarme tus comentarios que opinas de este vídeo te gustaron las tablets no te gustaron déjalo saber todo en la caja de comentarios y sin nada más que decir te dejaré aquí un videito que dice que te va a fascinar y por acá la posibilidad de suscribirte a este hermoso canal mil gracias por tu apoyo nos vemos cuídate chao